Chávely Navarro y el infierno en el que vive desde que conoció a Bertín Osborne. Chávely Navarro se convirtió en el centro de atención de todos los medios cuando la vincularon con Bertín Osborne, uno de los presentadores más queridos y famosos de España. Circularon unas imágenes de la exnovia de Kiko Rivera con el presentador y las redes sociales estallaron. Chávely Navarro recibió muchos mensajes y perdió la paciencia. «Mira, no sé si hago bien o no con este vídeo. Pero ahora mismo me acaba de dar un ataque de ansiedad, estoy nerviosa», expresó llorando en las historias de Instagram. Luego la joven relató el infierno que está viviendo. «No sabéis los meses que llevo pasados. Cada vez me van pasando cosas nuevas. Y encima no puedo hablar ni contar nada, pero lo estoy pasando muy mal. Llevo unos meses muy malos», expresó la mujer en el vídeo muy angustiada, y triste por el momento que está viviendo. «No ves justo todo lo que me está pasando. Es que tengo una impotencia de verdad, increíble», expresó Chávely Navarro entre lágrimas y sin dar más detalles. Después de tranquilizarse, les explicó a sus seguidores que lleva meses muy malos, llorando sin parar, una noche sí y otra también. Después de su descargo, la mujer a la que vinculan con Bertín Osborne volvió a aparecer en sus redes sociales. Saludó a sus seguidores y explicó que estaba mucho mejor que antes. Además, confesó que necesitaba descargarse y sacar a la luz todo lo que llevaba dentro. No quedó claro el motivo por el que está pasando un mal momento. ¿Tendrá algo que ver con los rumores que la vincularon con Bertín Osborne? Sin duda, la expareja de Kiko Rivera está sufriendo un gran acoso mediático. Gracias por ver el video.